Con su venia señor presidente, debido a que los jóvenes de Iberoamérica no contaban con un documento jurídico que no resguardara sus derechos en particular para las necesidades y carencias propias de su edad, el 11 de octubre del 2005, la mayoría de los países de la región firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Cada uno de los estados firmantes adoptan el compromiso de incorporar de manera progresiva decisiones y medidas concretas que apuntan a considerar a los jóvenes como actores decisivos en el desarrollo de los países en el marco de los desafíos que plantea el mundo de hoy. México se adhirió y firmó la Convención en octubre del 2005, sin embargo, no ha sido ratificado por el Senado de la República, es decir, el proceso de ratificación de este ordenamiento se encuentra detenido. Esta situación impacta considerablemente en la vida y desarrollo de la población joven de nuestro país. Las y los jóvenes de México viven hoy una etapa de grandes deseos, pero también de gran incertidumbre. Los jóvenes constituyen un puente hacia lo nuevo y tienen la fuerza para ser el motor de las innovaciones que requiere el país. En México no se cuenta con la Ley de Juventud, sin embargo, en el año de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, se crea la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Y es importante recalcar que este 29 de marzo, también en el Diario Oficial de la Federación, resurge un nuevo tema sobre el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud. Yo quiero preguntarle al señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre el tema, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Ahorita, hasta el momento, no hay un titular del Instituto Mexicano de la Juventud. Y no podemos mandar a los jóvenes a una sola bolsa como grupo vulnerable, como lo están pretendiendo hacer, y que sea subordinado de la Secretaría de Desarrollo Social. Es penoso que hoy se quiera manejar a todo el ámbito juvenil como una sola bolsa vulnerable, en un sistema controlador que va en contra de un ambiente democrático y moderno. Las políticas públicas de los jóvenes deben de ser directamente instruidas por los jóvenes. Es por eso que pedimos de parte del Partido Acción Nacional que sea un México más competitivo y que se voltee a ver a los jóvenes como fuentes de desarrollo para la libertad y para tener un México más moderno y transformador que esté a la altura del siglo XXI. Así también pedimos que este nuevo encargo y este punto de acuerdo en la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos pueda ser remitida al Senado de la República para que sea aprobada y para que sea ratificada.